i voy a mi trabajo voy corriendo porque ya se me hice un poco tarde dentro de las 8 de la mañana les voy a enseñar en donde estoy trabajando y en donde pueden dejar los juguetes que estoy pidiendo lo que ustedes pueden dar para la fundación recibe acompáñenme y este es mi trabajo estamos corriendo para levantar el reloj para los que no me conocen soy del municipio de Bucuta y Hidalgo me llamo José Guadalupe y me dicen El Guadal ya llegué a la entrada de la colonia Tahuizán amigos pueden ver Tahuizán lugar de luces y ya falta poco para mi para llegar a mi trabajo aquí están las llaves y vamos a abrir que está para ir al centro y les mostraré un poco de lo que es la catedral estoy entrando al mercado y ya está toda la gente con ganas de trabajar porque aquí el mercado se vino a trabajar y este es nuestro lugar de destino ahí está el local ahí está mi amiga Wendy vamos a abrir aquí la segunda suerte aquí está en la segunda de la semana que te hacen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.